1, 2, 1, ah, ah, ah ¡Anda! Na, 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 na Ya suenan los tambores Los mulatos celebran Bajo la luna llena Ahí se escuchan sus canciones Comienza el remeneo La gente está bailando Eléctrica energía A su dios van llamando Y hoy en el Caribe En un aldea costeña Raíces africanas Aún se desempeñan Lo la la y lo la y lo la y lo la Ya suenan los tambores Maracas y Zencerros El trance de su danza Te llama a ti rumbero, te llama a ti rumbero, te llama a ti rumbero Oye, a comer, sarampán, rico Don, don suena el tambor, con el quito y el bongón Pita Richie, Richie, ruede la trompeta señores Don, don suena el tambor, con el quito y el bongón Don, don suena el tambor, con el quito y el bongón Don, don suena el tambor, con el quito y el bongón Que rica que suena la conga, sabroso suena mi guagua con gozo Don, don suena el tambor, con el quito y el bongón Suena mi tambor, suena mi tambor, suena mi tambor Mi tambor antillano Don, don suena el tambor, con el quito y el bongón Ya se han soldado los negros, van implorando a su dios Don, don suena el tambor, con el quito y el bongón Pero no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare Que suene siempre el tambor El tambor, que suene no pare, no pare, no pare Don, don suena mi tambor, con el quito y el bongón Que adentro esta noche te canto, te canto de corazón Que suene siempre el tambor, con el quito y el bongón Que suene siempre el bongón, con el quito y el bongón Por mi tambor El tambor, que suene no pare, no pare Improvisando sin receso, te canto, te canto de corazón El tambor que suene no pare, no, no pare Y allá en el cielo se ha formado tremenda rumba Que suene ese guau guau El tambor que suene no pare, no, no pare También se fue Jimmy Sabatán y está cantando arriba con ellos, mira El tambor que suene no pare, no, no pare Mira que no pare, mira que no pare, mira que no pare Siga sonando ese guau guau De la mitad del mundo Dale, dale, moña, dale Pero no pare, no pare, no pare, no pare, no pare No pare, no, no pare Que nunca pare la rumba, el tambor No pare, no, no pare Con la hispánica del barrio cantando No pare, no, no pare Para que gocen los rumberos del barrio No pare, no, no pare Y el tutu de mi tambor sonó No pare, no, no pare Y ahora viene un solito sabroso de tumbarota No pare, no, no pare Para que lo afinquen, para que lo gocen con Hito y su tambor No pare, no, no pare Señoras y señores Vayan Hito en la conga No te dejes de arreguito Quema, brother, quema, quema el sabroso Que se escuche en todas las esquinas de Nueva York Esto es pa'l mundo La salsa que mueve a New York y a todo el mundo Agua Juegadito Un aplauso, mi gente Paradito en la conga Ahí na' más Esto es para ti, Yesenia La gente te ama La gente te quiere Y aquí estamos tus amigos Representando Eh, sarampán Candela, candela, candela Ahí Anda Pero no pare, no pare, no pare, no pare, no pare No pare, no, no pare Que nunca pare la rumba, el tambor No pare, no, no pare Con la hispánica del barrio cantando No pare, no, no pare Para que gocen los rumberos del barrio No pare, no, no pare Y algún dute mi tambor sonó No pare, no, no pare Mira, se quedó, mira, ya está aquí, mira el guapancó No pare, no, no pare Rumberos de monte adentro, esta noche te encantó yo No pare, no, no pare Para que no baile, para que pique, para que goce No pare, no, no pare Sabato, batu, batu Ahí, ahí Marco Bermúdez, por favor De la mitad del mundo Gracias 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 ¡Gracias!